Flores marchitadas en la oscuridad Bailamos y las velas no alumbran Pasión entre nosotros es como un pecado Y yo no quiero pedir perdón Lo que pudo ser entre tú y yo me persigue En las soledades que encuentro el dolor Tengo tanto que quería decirte Y a la misma vez es mejor el silencio Eres un tatuaje sin pintar Que cora por mis venas y me pinta Veneno de tu amor es como un peligro Arriesga todo por una vez más Lo que pudo ser entre tú y yo me persigue En las soledades que encuentro el dolor Tengo tanto que quería decirte Y a la misma vez es mejor el silencio Cada vez yo te deseo más y más Es tan grande que no lo puedo expresar Yo te pienso de noche y de día Mi cama vacía ya no aguanto más Yo sé bien que tú me quieres Dime que es lo que tú quieres Lo que crees que yo ando buscando Noche de placeres con todas las mujeres Si yo quiero puedo hacerlo Pero no sé lo que quiero Tú sabes mi amor que por ti toda la noche Solo es que yo me desvelo Solo dime a ver Cómo es que lo vamos a hacer Que te cante esta vaina y frate O si quieres también te lo hago Con lo que pudo ser entre tú y yo me persigue En las soledades que encuentro el dolor Tengo tanto que quería decirte Y a la misma vez es mejor el silencio Y a la misma vez es mejor el silencio El silencio